Y si este fin de semana quieres ir a la playita, te contamos de los cuidados que debes tener cuando bronceas tu rostro. Mucho cuidado con el sol, amigos. Cuatro cuidados para proteger la parte más importante del rostro cuando te bronceas. En esta época de playa, lo más probable es que tengas listo tu bloqueador para poder estar el mayor tiempo posible bajo el sol. Sin embargo, lo que muy pocas de nosotras sabemos es que debemos cuidar los ojos, más que cualquier otra parte de la cara, pues son los más sensibles. Aquí te presentamos los cuatro puntos a seguir para que puedas vivir tu verano al máximo sin sentir culpa por lastimar las ventanas a tu alma. Usa lentes de sol. Siempre ten tus lentes contigo, pero asegúrate de tener unos pares que tengan niveles de protección UV 400 o bien que tengan 100% protección contra rayos UV. No dejes de usar gafas de sol porque tus lentes de contacto tengan protección solar, ya que esta es mínima. Protégelos con un sombrero. Esta opción es esencial para tapar tus ojos y el área de las pupilas para proteger tu piel. Aparte, te verás súper chic. No olvides ver el reloj. La peor hora para estar bajo el sol es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Es mucho tiempo? Sí. ¿Vale la pena dañar la piel y tus ojos por unas horas de sol? Sí, absolutamente no. Así que si decides broncearte, toma en cuenta todas las precauciones para no dañar tu mirada. Revisa tus medicinas. Ciertos antibióticos y anticonceptivos te hacen mucho más sensible de los ojos, haciendo que se quemen mucho más rápido y de manera más intensa si estás expuesta al sol por mucho tiempo. Habla con tu doctor sobre si estas medicinas te ponen en riesgo de una hipersensibilidad ocular y de ser así, doblas tus esfuerzos para protegerte. Bueno, me encanta poder recibir aquí en el estudio a nuestra querida amiga de la casa. Ella es amiga de ustedes, Granja González, porque nos viene a hablar del bautizo de su libro Banda Gástrica Virtual, un cambio de vida. Además que, Granja, estás de moda. Todo el mundo me está hablando. De la Banda Gástrica Virtual y los maravillosos resultados que están obteniendo con esto. Qué bueno. Sí, mira, en Florida más del 38% de los hispanos tienen sobrepeso. O sea que ya estamos hablando de que, bueno, que ya estamos listos para erradicar la obesidad con la técnica de Banda Gástrica Virtual. El viernes, mañana, hacemos el bautizo del libro en Art Studios Canales Díaz, en Coral Gable, una galería preciosa. Ahí vamos a tener, pues, muchos medios, muchos pacientes que ya han visto resultados. O sea que realmente, bueno, es una bendición poder llevar a la gente el bautizo del libro. Y estamos acompañando al grupo de Venezuela de Ayuda Humanitaria. Ay, qué bien. Y cuando vendamos el libro hay una gran parte que es para la sociedad. Ah, bueno. Para la asociación de ellos. Claro, claro. Siempre en pro de la gente, Granja. Estamos haciendo un apoyo y realmente, pues, bueno, estoy muy feliz porque creo que le va a llegar a muchísima gente. Yo creo que lo importante es que la gente conozca que esto es un nuevo método, que esto existe, que esto se hace y los maravillosos resultados que están obteniendo. De verdad que la gente confía en esto, cree en esto y cuando uno confía y cree, el resultado, pues, se hace visible. Claro. Y si ya tú ves a alguien que tiene cerca, que ya le funcionó. Exactamente. Porque la banda gástrica virtual es un tratamiento realmente muy novedoso, pero muy importante, porque ya la gente está cansada de hacer dieta. Y si ya te obstinaste de hacer dieta, subiste y bajaste de peso y sabes que el ámbito no está en el estómago, sino que está en la mente, oye, es el momento, pues, de abrirte y tomar la decisión para lograrlo. Es un cambio progresivo, una pérdida progresiva de peso. Sí. Ajá. Porque si tú te adelgazas rápido, es porque hiciste la dieta rapidísimo. Y aumenta rápido. Y aumentaste rapidísimo. Entonces, lo que buscamos es un cambio de pensamiento para que la persona sienta que puede comer, que no tiene prohibición, pero que no es el pan de este tamaño, es el más pequeño. O sea, que lo que te gusta, tú lo puedes comer. Te gusta un chocolate, no es el chocolate gigante, porque tú le vas a mandar al cerebro las percepciones, qué es lo que el cerebro necesita, no cantidades. Entonces, todo eso lo hacemos a través de los talleres, porque estamos dos horas de teoría hablando de calidad de alimentación, causar sobrepeso, sabotaje. Y una vez que ya limpiamos el cerebro de todo eso, pues ya lo que viene es el proceso de relajación. Y ya la persona, conscientemente, está lista para hacerlo. Claro que sí. Bueno, ya ustedes saben, pues mañana viernes, mañana viernes, mañana es 17. Mañana viernes 17, pues entonces va a ser el bautizo de este maravilloso libro. Y si usted se mete desde ya en nuestra cuenta de Instagram, arroba elvenezolano.tv, la primera persona que haga el primer comentario se va a llevar un cupo para el próximo taller de banda gástrica virtual, que va a ser este 25 de julio, que no se lo puede perder, de verdad que yo le digo, agarre ese teléfono ya y envíe ese mensaje, porque de verdad que ese primer comentario lo va a hacer, le va a abrir todo un mundo a usted para que cambie su manera de pensar. Y sobre todo cuando cambie su manera de pensar en cuanto a la alimentación, en cuanto a su cuerpo, cambia su manera de vida. Gracias, Granja, por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Con seguridad. Amigos, pausa comercial y ya venimos con más de Chic Magazine. No sea parte, regresamos rapidito. Gracias.